Yo que soy un chiricano, les tengo que anunciar de antemano el Joropo venezolano. En el torrente de Joropo venezolano, le corresponde la salida, plantea el tema. Aquí está, Dainelis Mendoza, por mi acordeón estéreo, y de fiesta con mi acordeón. Muchas gracias. ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, me voy! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¿Por qué será que no me cree si yo le digo la verdad? ¿Por qué será que no me cree si yo le digo la verdad? Soy una chica soltera Soy una chica soltera, que aún no pretendo casarme, por temor a equivocarme, casándome con cualquiera. Me asusta sobremanera, eso es lo hecho de pensar, que me vayan a tratar de una manera injusta, y es que a mí no me gusta que me quieran controlar. Ay, 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 guitarra de la montaña, guitarra de mis amores. ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, me voy! Ahí está, año, te voy! Ahí está, dijo Sandra. es que no tiene de otra dos mujeres contra un varón no hay de otra, Rome ay, hombre, qué belleza Virgilio, Lauscelio, Lauscelio y Virgilio ay, mundo, qué bonito, guitarra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo sembré una hierba buena donde el agua no corría La llegaba, la llenaba y ella nunca florecía Yo sembré una hierba buena y una mata de culantro La regaba y la regaba porque te quería tanto porque te quería tanto Cuando me vaya a casar Cuando me vaya a casar Ya lo tengo bien pensado Pondré un varón a mi lado Que bien me sepa tratar No me vaya a controlar No me vaya a controlar Y así podré destacarme En el amor resaltarme Y los digo con renombre Ya que no ha nacido el hombre Quien me pueda controlarme Ay, hombre Ahora sí la tienes dura, Rómez ¡Qué bien, qué bien, Virgilio! Ay, mi vida Yo me voy a la guitarra buena Yo me voy a la guitarra buena Mañana me voy con ella Solo me hablas de pasear Y de matrimonio nada Te vuelves pura llamada Y yo me quiero en casar Ahora me hablas de pasear Y de matrimonio nada Te vuelves pura llamada Y yo me quiero en casar Cuando me pienso casar Kelly Cuando me pienso casar Sueño con tener un hombre Que tenga un bonito nombre Y me sepa respetar Que le guste trabajar Así es como lo persigo Que sea un buen amigo Y que viva para mí Y el hombre que no es así No lleva chance conmigo Ay, Virgilio Miller Leucelio Magüe Guitarra Bocatoreñas Guitarra del alma miña Y dale un consuelo a mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 oh, 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 yeah Enfrente de tantos hombres Con un saber erudito Rómelo un nombre bonito Ese es un bonito nombre Espero que no te asombres Si tú te piensas casar Bien yo me voy a portar Ahora yo te digo a ti Con dos mujeres así Yo me dejo controlar Debes preparar la cena El hombre con el que me casaré Debes preparar la cena El almuerzo, el desayuno Que en el momento oportuno Siempre me mantenga llena Que el cheque de la quincena Me la entregue ya firmada Para irme a la jugada De bingos o de casino Con uno así de divino Estoy dispuesta a ser su amada Que bien, que bien Sentimientos, acueros Ah, 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 ah Ay, 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 ay Mi vida Con la manitita Con la madrugada Y ese morenito No me ha contestado nada Yo sembré una hierba buena Con el agua no corrí La regaba y la regaba Y ella nunca florecía Yo sembré una hierba buena Con el agua no corrí La regaba y la regaba Y ella nunca florecía Yo sembré una hierba buena Con el agua no corrí Yo sembré una hierba buena En mi vida, ¿dónde está la vida mía? El que quiera ser mi esposo El que quiera ser mi esposo Tiene que saber planchar Barre el trapear y fregar Un marido asentoso Tiene que ser cariñoso Así es como lo persigo Para mí será un castigo Si no sigue mi rutina Y si el hombre no cocina No lleva chance conmigo Que el INET en el hogar Que el INET en el hogar Voy a ser tu caballero Y aunque no tenga dinero Pero yo sé cocinar Barrer y también planchar Cuando regreses de cantar Si regreses de un lugar Cantando allá tus prosas Voy por Daniel y Mendoza Yo me dejo controlar Y el hombre que estoy buscando El hombre que estoy buscando Debe lavarme la ropa Prepararme buena sopa Mientras yo esté descansando Y si él me escucha hablando Con mi ex por celular Callado debe quedar De lo contrario lo dejo Con uno así de pendejo Es que me quiero casar Así es la cosa Gilberto En su cumpleaños Aquí está la guitarra De Virgilio Y de Euselio En la celebración del cumpleaños De Gilberto Viven Oye Pepito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!